Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo en domingos de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Y ahora señoras y señores cerramos con brocha de oro nuestro espectáculo de fiesta Te juro que sé perder, si ya te he perdido, me importa, me importa Mírate todo lo que brilla no es oro, no te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón, no te invito, ya no hay remedio para durar Mírate todo lo que brilla no es oro, no te confundas fácilmente Tú dejaste mi corazón, no te invito, ya no hay remedio para durar ¡Gracias mis amigos!